Pintamos toda la casa, sin dejar caer una sola gauta de pintura que no sea... ¡Qué hermoso! ¡Banda! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están todos? Dímelo Andy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al podcast que todas las semanas estás esperando. Hoy, como siempre, acompañado de los mejores, Roberto Uribe y el Yerek. ¿Cómo están muchachos? Mi hermanito el Yerek, ¿cómo ha cambiado? Sí, aquí en este programa suplantan a las personas, pero eso no lo muestran, pero eso pasa. Oye, ¿cómo estás? No, mentira. Saludos. Todos estamos acompañados del Yerek, ahora mismo está en Bogotá todavía. Bienvenidos a este podcast que se llama El Borre y se los acompañan. Exactamente. Y hoy nos acompaña el gran influencer, el creador de contenido, genio, figura, ídolo de masas, el gran Roberto Uribe. El Borre, el Borre, el Borre. ¡Aplauso para el Borre! ¡Caballete! Ante todo, dale la gracia a este equipo mágica de un mal podcast que me invitó un ratito a hablar un poquito de Damier. Aquí, para que ustedes se sientan a gusto. El Roberto, él es el Borre, ¿tú lo conoces? Claro que sí, hermanito, el Borre, el Arroldo José. Arroldo José. ¿Cómo están muchachos? Cuéntenme. Mano, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo va la vida, viejo Borre? No jodas ahí. ¿Por qué está el Borre aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni siquiera el Yerek nos contesta el teléfono. Mal parido, Yerek. Estoy llamándolo, pero nada. Pero como ahora tiene mejores amigos, nuevos mejores amigos, nos cambió. Ah, está con Nicolás Arrieta. Está con Nicolás Arrieta. Con este que es culo y criticón como él. Claro. Ah, por eso es que el Yerek no aprende nada bueno. Estás levantando tierra, Borra. ¿Ah? Estás levantando tierra. Eso es como un dicho de... Un polvero, no sé. Yo fui claro, no sé. Estás levantando tierra es como hablando de Nicolás Arrieta. No, que el Yerek... Estás haciendo un arenero. Eso. Sí. O sea, hablando mal del Yerek. No. No entiendo. No. Nada, que el micrófono no está muy arriba. Está como mirando para el techo. Está perfecto. Dale. Ey, bueno, páranle bola. Bueno, primero, antes que nada. Primero que todo. ¿Cómo es que se dice antes que nada o primero que todo? Primero que todo y antes que nada. Ambas dos juntas a la vez. Bueno, las dos. Dale la gracia a la gente que se está suscribiendo. Y sobre todo, que vayan al canal de Telegram. ¿Por qué? Porque el canal de Telegram, que es gratis. Ya somos más de 500 personas en el canal de Telegram. Ahí mismo pueden ver todas las cosas que no ven aquí. Estamos... Roberto manda fotos cagando. Yerek manda fotos de cuando era pequeño. Yo sí, no, pero prometo mandar una foto buena. El Borra va a mandar una foto en vestido de baño. Y enjabonado. Enjabonado. Y bueno, no, para que vayan. Es acá abajo en la descripción. Es gratis. Así que vayan a verlo. Ya y únanse. Y bueno, vamos con la sesión de comentarios. Y como tenemos aquí al Borra, vamos a poner a que lea algún comentario. Escoge cualquier comentario de los que están por ahí y lee, bro. Borra. Ey, Borra, ¿estás pegado? Manny, lo que pasa es que estoy dando mi mejor perfil a los seguidores para que digan Borra, si es hermoso. O sea, ¿puedo leer cualquier comentario de los que están ahí? El que te guste, el que te guste. Dale, dale, dale. Y saludos a la persona que comentó. Con el nombre. Estás leyendo el Borra. Para los que escuchan audio. Para que los que escuchan audio no se borran. Este me gustó. No, este se ve muy fácil. Eso es por lo de la predicción de la vaina. Oye, sí, marica. Se lo quedó flipando. Hostia, tío, vale. Le mando un saludo muy especial a Sevilla, España. A Ian Fernández, vale, tío. Macho, que nos cagamos en tu puto culo. Ahí está. Ey, Roberto, la gente está en shock porque adivinaste el primer resultado. La gente pensaba que el video era un live. No, marica. El video fue dos semanas antes del inicio del Mundial. Y Roberto, como es costumbre, él dice las vainas por decirlas a veces. Y ese día estaba el gareta arriba y dijo, 2-0, ganó Ecuador. Estaba el gareta, estaba el gareta. O sea, pero tú le diste así como tú dices de coletera. Yo dije, yo dije coletera. Ah, ¿quién diría que Ecuador iba a ganar 2-0? Y le pegó, marica. Ah, ¿quién diría que Colombia se va a ganar? No, y ¿saben qué es lo peor? En un grupo de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, yo le dije a la gente, Ey, Argentina va a perder contra Arabia. No, estás loco, estás loco. Háganme caso. Bueno, ¿y qué predicción te vas a tirar hoy? ¿Qué predicción? Espera, Jeval. Espera que voy a hacer parley. ¿El parley? Tíralo para ahí. Es muy intencionante. Anuncio el campeón. Anuncio el campeón. No, campeón no. Oh, man, ¿y cómo te vas a meter así de rico? ¿Qué quieres que te vayan a buscar tu casa? Goleador. No, métele a lo que es este partido que viene de... Mete la próxima fecha. Próxima fecha, exacto. No me vamos tan lejos. Te voy a buscar aquí. La verdad es hablando mientras yo busco qué es la próxima fecha, cuál te anima. Mirri, tú dices. A ver. Vamos a tirar para el lunes. O sea, están viendo hoy domingo. Les tiro uno sencillito. Uruguay, 3-1 gana. Perdón, Portugal le gana a Uruguay 3-1. ¿Cuántos goles hace Cristiano? No, eso yo te estoy dando muchos datos. No, el bicho hace un gol. De esos tres hace un gol el bicho. De penalti. Aquí sí, Roberto le pega esa predicción. Yo también veo que está metido en el bonche. 3-1 le gana Portugal a Uruguay. ¿Pero cuál va a ser la sorpresa? Bueno, el gol de Uruguay va a ser de el pistolero Suárez y de los tres goles de Portugal hay un gol del bicho. ¿Quién gana? ¿Gana o Corea del Sur? No, gana no gana. Gana no gana. Así que ha empatado. No, porque lo que pasa es que... Partido aburrido. Te voy a decir qué es lo que pasa. Gana viene... Te voy a decir qué es lo que pasa. Habla. Gana viene ardido. Ya. Claro, papi. De que lo acogieron los brasileños de portugueses. De brasileños. No, los portugueses. No, los portugueses. ¿Con quién? Portugal le ganó por eso. ¿Y en Brasil qué se habla? ¿Ah? Portugués. Portugués. Entonces... Lo hiciste al revés. Sopa tu macaco. En portugués viene ardido gana porque viene y le metieron el hueviño. Oye, 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 chavo de milagro. Cristiano Ronaldinho. Milagro. Entonces gana. No gana porque viene con los ánimos bajos. Tú dices. Sí, y como Corea del Sur ya se viola. Corea del Sur ya está para las cosas. Lo que no sabes es que se vieron en el último capítulo de... ¿De la serie del dragome? ¿Cómo que se llama eso? Juego de calamar. Que juega en fútbol. Que tiene poder. Ah, supercampeones. Supercampeones. Y le parca a Benji Prye que no es lo mismo. No, pero ese es japonés, ¿no? No, no sé. Ey, japonés, Anoa. Oye, me va a dañar. Alemania, marica. Que japonés. Joda. Japón, Japón, Japón. Se paró duro y... Papi, el Jerek está celebrando, marica. Ey, vi un meme ahorita. Joaquín, encajaba con el Jerek perfectamente. Te lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar aquí. Ey, pero ustedes se hablan del Jerek. Si el Jerek no está aquí ya, vamos a suprimirlo de esta conversación. Pero en la calle... Estoy yo, estoy yo aquí. Estoy yo. Es que no veo qué dice. Dice el mexicano. El vato que no sabe nada de fútbol, pero le apostó a Japón porque le gusta el anime. El Jerek, el Jerek. El Jerek, marica. Ey, pero ven acá. ¿Tú sabías que te ibas a reemplazar el Jerek? No sabía esto. Es que no lo estoy reemplazando. Tú lo estás reemplazando porque incluso te pusiste una camiseta autodacu. ¡Gierda! Es que me puse porque me gusta la canción que es decir que una baby autodacu. Que imagina como un anime y no me voy a subir. ¿Sabes cuál es? Tú estás en un otodacu más actualizado. ¡Qué bebécito! ¿Cómo fue que? ¡A tu bomba, buenísimo! No me lo voy a saber vos. ¿TikTok? Obvio, yo soy un TikToker innato. ¿Tú tienes TikTok, borra? Obvio, quiero que haya talento. Aparece como guión bajo, él borra guión bajo. No hay un más difícil. Lo que pasa es que yo tenía otra cuenta, pero me la hackearon. O sea, es que The Hacker está lleno de este mundo. Claro. Entonces me tocó meterle a los tokiones. Ey, borra, a ver, acá vamos a hablar una serie. El otro día que tú viniste, ¿te acuerdas cuando me diste la entrevista para la esquina podcast para ir a ver el monedio? Vaya en la esquina podcast. Yo salí de unos clips que se fueron virales en Facebook. ¿Sí se fueron virales? Papi. Papi facturando en dólares. Ah, sí. ¿Cómo voy yo a esa tajada? 600 mil views por ahí tienen. 600 mil reproducciones. No, va. Está bien. Tú fuiste el primer viral en su... Y Roberto, o sea, me metí ahí controlado todo el y me puso a Facebook. Eso es lo que pasa, Rodrigo. Se te prenden con una estrella como esta. No, pero es porque yo te... No, y te sacó 10 clics. No. Multiplica 10 por 600. Mete rico a... Hermano, usted puso una cláusula que te hacía todo derecho. Ay, yo pillé, yo pillé. Y no firmé nada, eso es mentira. Ey, yo pillé ese poco de clip, marica, que tú montaste y firme, me gustaron en Facebook. Papi, yo soy un man que trabaja por ustedes y para ustedes. Ajá, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que la gente... Ojalá, la gente se lo toma a pecho, marica. El borre que... Ojalá, se va a echar a la hora de mundar. Porque tú contaste la historia tuya de Bucaramanga. Cuando estabas facturando duro y caballera. Ah, pero eso es real. Yo soy consciente. Pero la gente, ¿por qué no crees a Bucaramanga? La pilar. Ey, bro, yo soy consciente. Ahora estamos pelados, pero antes no lo estuvimos. Yo pude haber sido uno de los que fueran... ¿Tú fuiste? Entonces, yo... Yo quería... Yo quería... Yo quería... Yo quería... Eso fue en plena pandemia que ustedes me estaban diciendo, vente para acá con la Cristina y tal. Y yo al final no pude porque me quedé. Y yo quería que usted, Dios borra, le aclarar a esas personas que no confían en su palabra si es real o no es real. Como dice Dios, me duele mejor uno que está ciego porque por lo que hay que ver ahora en día... Ey, no, no, de verdad. En serio. Ey, lo que yo dije que dice Dios mío no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Ajá, de duda. De verdad, de verdad. Yo manejaba la torta allá en Bucaramanga, pero por errores de la vida uno queda pelado. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted da fe de eso? Por dos, por dos. No, sí, es real. No, nos pelaron. Pero donde lo encuentra, donde lo coja. Ay, pastor. Le parto el cuero para que sea serio. Imagínese usted. Para que respete al borra. Ay, tengo muchas personas testigas que me han dado sus versiones y todos coinciden con la misma versión. Si no son ni masculino ni femenino. Uy, a mí lo más bueno que me quedó de ese viaje a Bucaramanga fue un entrompe con una nena. Uf, papi. Ey, ese video se riega, brother. Hay un video de cámara de seguridad donde una nena, bro, 90, 60, 90, pero Tom Model sentada en las piernas del borra entrompándose. Pero no cualquier sentada, o sea, ya, manejando lo que es el bluegineo, el movimiento de la culebra. Papi, estaba, la cámara de seguridad estaba preciso donde está el borra aquí con la nena. Y ahí donde está el borra, había otro, pero si quién era el otro, el King. No, sí que el King con Tatiana le hizo porque era novio en ese momento. Papi, estaban que se comían los cuatro. Mani, estaban manejando lo que era el COVID en su apogeo. Va, va bien y va, va, va. Y ese video lo tiene en el descorche. Sí, marica. O hace suerte ese video, bro, súper viral, porque es una vieja guau. Excelente, mani. Increíble. Y el borra no se la quiso comer. ¿Por qué? No se le paró el tubo. No sé si lo puedo contar. Lo que pasa es que, o sea, yo no te estoy asegurando de que de pronto iba a culear con ella. ¿Se puede decir esa palabra? Lo que quieras. Yo no te estoy asegurando que en ese momento iba a haber riel. Lo que pasa es que estaba prendida la vaina, estaba manejando lo que son los besos mojados, como Wilson Guillander. No puedo olvidar tus besos mojados. Y la forma... Ya, ya, copyright. Y había bluegineo, lengüeteo y todo lo que termina en eo. Y ellas, las mujeres, estaban un poco ebrias. Yo acepto que estaba totalmente... Sobrio. Sobrio. Incluso estaba dormido. Me levantaron para la jita. Pero pensé bien la cosa. O sea, yo tenía una nena con la que yo estaba saliendo. Y en pleno... Se te vino el recuerdo de ella. Uy, papi, ya se fue. Se fue el nombre ya. Y nosotros lo pueden cortar. Yo lo pongo el pito ahí. Gracias a Dios. ¿Qué minuto es? Por cortarme. Y digo, ay, dije, bueno, ya. Quítate de aquí que me voy a dormir. Y ya. Perdoné la vida de esa... ¿Sabes qué fue lo peor? Puedo contar el karma de la vida. ¿Usted le ha perdonado una oportunidad sin Mauricio? ¿Cuál? Que se le puso otro influencer. Ah, sí. La nena por la que no... O sea, él no se comió a la top model por respeto a la nena. Y la nena quedó peñando al fútbol club. De medio. De medio. Mierda, papi. Cule golazo al ángulo. Pero son cosas que pasan en la vida. Sí. Yo no hubiera perdonado de pronto estuviera feliz con ella. Vieron. Perfecciones de la vida. Entonces, antes que le peguen cacho a usted, peguen a usted cacho adelante porque eso está de moda, el cacho. Eso no mata. Lo que mata es... El bembeo. Obvio. Allá viene, allá va. Oh, las historias del borro. Si probamos a contar historias aquí del borro. No, salimos como... Eh, bueno, tenemos un temita. Y si el tema es las historias del borro. Las historias del borro. Solo por un mal podcast. Aquí la gente, en el público, está viendo el partido de Estados Unidos contra Inglaterra. No nos paran bolas, pero bueno, es normal. Siempre nos ignoran. Es normal. Estamos en pleno mundial. Inglaterra no le va a dar plata. El borro sigue en un mal podcast. Parece duro, pero lo bien es hable. No, vamos a hablar sobre la temática de... Estamos con dos grandes creadores de contenido. O sea, ustedes dos... Somos tres. Sí, creo. Cayete. Estamos claro, ¿no? Obvio, obvio. Somos tres o dos. Tres, tres, hermano, tres. Y gracias, no soy yo. Dios es mí. Y soy agnóstico. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar sobre... ¿Vale la pena ser creador de contenido? ¿Vale la pena crear contenido? ¿Se puede vivir de crear contenido? Sí, parece el tema. Sí, porque incluso vivir... Se puede vivir de las redes sociales. Sería el tema. Se puede vivir de crear contenido. No, no, no. De las redes sociales. No, crear contenido porque tú puedes ser community manager. Claro, estás ahí. Estás en la red. Incluso yo no puedo ser influencer. Puedo ser detrás. Obvio, puede ser un hacker y estás sobreviviendo de las redes sociales. Pero creador de contenido dícese como Roberto Uribe, como Evoel Borra, como Andy Alonso, como el Yere, como Nicolás Arrieta, como el Turner, como... ¿Cómo es que es los otros amigos? No, le tengo la mala al Yere y ya la tiro a plena aquí en su canal reemplazándolo. Bueno, ya como el diente. Está bien. Ajá. Me gusta, me gusta. Bueno, así es posible. Si tú supieras cuántas veces el Borra y el diente han peleado. Joder, yo sí, pero... Marín, mujer, marica. Pero de que se dejan de hablar y se eliminan contactos, se eliminan contactos. Oye, ven acá. Antes de entrar a la materia fecal, vamos a hablar de una cosa. Tú hablaste de Roberto en el podcast mío ya. Ajá. Roberto, para ti, ¿qué significa? ¿Qué significó en su momento? No, pero no lo puedo decir aquí delante del... porque se me agranda. Tú me dijiste a mí que no te daba pena decir o que le ibas a decir. No, no, no. Yo le dije, yo dije en la esquina podcast de que Roberto al principio, cuando yo estaba empezando a grabar, el ballet me... como era como el top de acá de Barranquilla. ¿Era? Es aún, porque se lleva la batuta. Vamos a ver, ¿para qué, para qué? Estamos rey, estamos rey. Entonces el ballet, como yo estaba empezando... Largo, largo. Yo conocí a Robert por el pollo. El pollo. El pollo era un amigo mío, amigo en común, que se graduó conmigo del colegio y era el filmmaker de Robert en esos momentos. Guau, tía billete. Ajá. Y él me llevó allá un día de grabación y tal. Yo conocí a Robert y le dije que estaba haciendo videos y el Robert no quiso grabar conmigo al principio. O sea, es que todas las personas agrandadas son así. Me dijo que me enfocara más en la vaina y tal, que no sé qué, y después me dio la mano y ahí... Me costa, me costa. Ahí estamos dándole. Llegó con un cule video, llegó con un cule video de los zapatos, ¿te acuerdas? De hecho, rompió. Aquí los dos me han bateado. Los zapatos, Mercado Libre, que llegaba ahí. Eso no fue el primer video que hicimos, pa' ahí. El primero que hicimos fue con Besaya en el 93. ¿Qué? No. Se vuelve lo que hicimos, no. Yo no ni salí ahí. Ese era un video tuyo. Saliste y no hablaste, yo me acordé. Un cule empanada de carne, estaba penoso. Ey, no, el primer video que nosotros hicimos fue el del saludo, pa' ahí. Es que llega el saludo y ahí el Pereira lo saludo mal. Y saludo a todos bien y el Pereira lo saludo mal. Ah, ok, ok. un oído viral, man. Boom. Yo tenía apenas como mil seguidores y yo como 10 mil reproducciones. Y yo dije ¡¿Qué es eso?! Imagínate. Y el robo era ahí, manito. 10 mil views. ¿Cuál ha sido tu video más viral en reproducciones? O a mi video viral. ¿Estás largo? No, no, párale bola. Vamos a comer. ¿Sabes cuál es el meme del negrito? No, no, no. Que ya con la moneda dije ¡Toy es largo! Vamos a comer. Cule poca moneda. No, 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 párale bola. A mí me pasó que me robaron una página de Facebook antes de que empezara la monetización. A mí me robaron una de Instagram. Bueno, a mí me robaron la de Facebook. Tenía 250 mil seguidores. Joder, papi, yo me deprimí horrible. Y como cosas de la vida. Esta página está más viral ahora, ¿no? Sí. Pues, papi, ahora robamos. Tenía 250 mil seguidores. Eran bastante, bro. Y entonces yo dije ¡Joder, que va a ir! Va a tocar crear una de cero ya y ya perdí esa página. A eso uno sí le baja la moral. Y por eso es que yo digo los hackers. No, pero párale bola. Me volvé un anti-hacker. Creé una nueva, men. Y en un mes, un video que subí, que ya había subido en la página anterior, lo subí. ¡Bum! Me llegó a... Me subió 700 mil seguidores en un mes. ¿Un solo video? Y fue uno que era... Incluso no tenía voz. Era puro... Puro movimiento. O sea, el video se entendía en toda parte del mundo. Tú entrabas al video. Ah, ya sé cuál es ese video. Déjame contarlo. Ese video es el de que le estás protegiendo el culo de tu novio. Obvio, culo de video. Habían comentarios hasta... De la India. Esa, así es. Fuerzo, fuerza. ¿Qué es eso? Merga. Ah, Siri le mete rico y chismosa. Sí, y ese video se explotó. Llegó a 200 mil reproducciones, pero lo borré. Pero digamos, hoy en día, actualmente, en la actualidad. Porque... No, no. Ese video lo borró... O sea, me estás hablando del más viral. Pero después, lo borraste después. Llegó a más de 200 mil reproducciones. Y lo borré... ¿200 mil? ¿O 200 millones? 200 millones, perdón. Ah, pues... ¿200 mil reproducciones lo hace cualquiera? Sí, 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 me equivoqué. Eso lo hago yo, que soy un muerto. 200 millones de reproducciones, me equivoqué, disculpen, sorry. ¿Qué es eso? Ese video llegó a 200 millones de reproducciones, que es el video... ¿200 millones? Más que eso. ¿200? Eso va a ser Brasil. Pero lo borré. Un Brasil y llegó allá a los portuguiños. Lo borré porque como era un video obsceno, de cierta forma, y que el culo y todo eso, por la monetización, cuando salió la vaina y que no, que puedes monetizar, yo dije, uy, voy a curar salud y borré ese video. O sea, que... Que no me iba a representar nada porque ese video duraba los tres minutos. Ahora explico. Ese video... Tú lo montaste antes de monetizar la página. Antes. Lo que te hizo fue volver a viral, te ayudó. Ajá. Y me subió los seguidores y me activó. Roberto, yo pensé que habías comprado una casa con ese video. No, no, no. Con 200 millones, papi. A mí el que... El video más viral, monetizable, tiene 170 millones. Pero no que te dio 170 millones, sino a lo largo de... No, 170 millones de reproducciones. Pensé que te había dado 170 millones de pesos. No. A ese video... En el transcurso de toda la vida que lleva ese video hay que tomar más de 30 mil dólares. Si quieren saber cuánto... 30 mil dólares son como 140 millones de pesos. Uf, caballo. ¿Cuál es el video? No, otro que... El de la abuela. Ah, el de la abuela. El de la abuela. Es con... Daniela, pero qué mondá tu ex novia. ¿Cuál es novia? Ah, ¿cómo es? Ah, cierto. ¿Cómo es qué? Ese, ese video. Ajá. Ver acá, Robert, pregunta. Ese fue el que tú contaste en la esquina podcast del mejor juego que entrevistó. Este... Que me dijiste que hiciste 35 millones el primer mes. Ese mes que yo me iba a retirar. ¿Te ibas a retirar de qué? De los videos, marica. ¿No has visto el episodio? No, hey, ven a ver el episodio de Roberto. Lo que pasa es que, Roberto, a veces es como homosexual sin ninguna ofensa para mi gente linda de la comunidad de LTV. Pero, Roberto, a veces tiene unas cosas así como raras, vale, y que se va a retirar de los videos. ¿Quién dijo? Yo voy a aplicar esa ley también. Yo voy a decir, me voy a retirar para que Facebook me sorprenda y me tire 35 horas. Estaba en una etapa triste. O sea, te ibas a retirar y Facebook así, mío, no te retires, coge 35 minutos. Literal, fue así, como una señal. Me retiro, mañana mismo. Roberto, yo ahora, el otro día me acordé de ti cuando estaba en el baño. No, mentira. Yo creo que todos los días te acuerdas de mí, ¿no? Este... Porque una vez me contaste y me dices, Facebook es raro, vale, mía. Facebook como que al primer... Cuando empiezas el mes no te determina de valerga y cuando te acaba el mes como que, oja, culé lástima con este valeverga. ¡Pum! Lo has sentido. Brother, todos los meses. Ah, bueno, viste. Es real, bro. Ahora mismo Facebook... Eche borra, ven acá. Tú estás quedado, papi. Ponte las pilas, mi hermano. Es que lo que pasa es que yo había tenido una restricción con mi página de Facebook, la del borra. Tiene apenas como va a 200 mil seguidores. Desde que el tiempo que yo llevo haciendo videos yo nunca le presté atención a Facebook porque literal todo lo que yo he hecho, todo el sostenimiento de la marca del borra ha sido gracias a Instagram. Entonces, yo monté un video a mi página que la censuró donde Claudia Manota ha llegado y me decía que, hola, gordo, ¿cómo estás? Disculpa, ¿te puedo decir gordo? Yo le dije, claro, te puedo decir perra, hijo de puta. Entonces, ese video me puso la página en rojo, man. Obvio, marica. Rojo. Pero yo no tenía ningún conocimiento de Facebook, yo no sabía que Facebook es el tortón. Pero es como hago yo, ojalá Facebook no vea esto. Yo entrevisto full porno y full vaina de eso también. Yo lo que hago es que quito la parte y pongo en clave, en código las palabras. Pero eso lo hice con Aida Merlano y me jodió, marica. Pero a ti, a ti, en vela. Aida Merlano, ¿cuál? Aida Merlano. Aida Victoria. Uf, qué rico Aida. Dice... ¿Quién te diga que una vez Aida me escribió por Instagram? Eso no lo sabe nadie. Hey, secreto, exclusiva. Aida Merlano. Aida Merlano con el borra. Aida Merlano me escribió de Instagram, en Instagram. Y que, hola mi vida, ¿cómo estás y tal? Estás en Barranquilla. Ah, no, hola mi vida, ¿cómo estás y tal? Lo que pasa es que te necesito para un video. Y yo, mmm. Demonios. Demonios. ¿Y qué pasó? Y nada, yo estaba en Meín, pero el video, en el video tenía que ser como, no, lo que pasa es que tú tienes esa personalidad así como de gamincito y te digo así. Ah, pues. Y que, ¿quién sabe más o menos que tenga esa personalidad como tú? Y yo le dije, soy único, baby. Y ya no hemos hablado más, pero la pelácula es bien, me saludó una vez en Bogotá. No, ya es calidad, ya es calidad. Un rayo, me equis. Lo que ya vino acá, si no me viste ese episodio, ya no veían a verlo con Aida Victoria. Este, no es una esquina, aquí es un mal podcast. No me ha dado el placer de ver ya en la esquina, Robert, me tiene triste. Aida, te estoy hablando a ti. Ajá, entonces. Me iba a mencionar a mí como si yo fuera el culpable que era el que era. No, no, que Roberto es un buen amigo y me iba a decir. Me dijo que la trajera no pude, que puedo hacer. La verdad que la va a parar. No, no he hecho el esfuerzo. No le hago de eso, como dice Jumé. No he hecho el suficiente esfuerzo posible, ¿viste? No, está duro, marico. Cambio por Roberto, joda. Mira, es que te voy a explicar, con el borro, ¿cuántas veces te he dicho que vengas? Sinceridad, como unas cuatro veces. Aquí a un mal podcast. Como cuatro veces te he dicho. Está picando el ojo, la gente no ve. Escúchame, la primera vez que me comentó sobre la vaina, una vez. La segunda vez, quedamos en venir, no pude, ya hablamos la razón. Después fui yo, que te escribió. No, pero yo te había dicho como varias veces, con el abro, quiero que vayas y tal, no sé qué. No, venga, no es con tu vaina. Hablamos una vez ahí. Yo le escribí el borro una vez y me dijo, no papi, no va a poder ir porque está lloviendo. Ya, ahí quedó la vaina. Y después te dije, bueno, dile el borro tú para decir. Bueno, ahora voy con Aida. Yo no le voy con Borra, tengo la confianza suficiente para decirle, ay, cara de verga, nos has ido, vamos. Con Aida yo no puedo decirle, me ignoró la primera, yo no le puedo decir, mi vida, ven acá, mi vida, ven acá, vamos, no me ha respondido. Yo no tengo esa confianza, si ya me ignoró. Me estás regañando, Roberto. Yo aquí hablando de Aida, yo aquí hablando de Aida, yo sé que ustedes son amigos de Aida y todo. Ustedes me van a ir viendo con esto que yo les voy a decir ahora mismo, pero ustedes se imaginan cómo debe tener eso Aida. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿El apartamento? ¿El carro? El caso, el caso de ella, de la libertad y eso. Ah, no sé, ¿esta en Medín o qué? Está complicado, no, pero en acá yo no entiendo. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban pensando? Pues en su caso, su apartamento. Hablando del caso, cómo debe estar, si ya está un poquito más libre y esas cosas. Yo la veo libre. Yo la veo bien librecita, con el Kiko ese. ¿Quién es Kiko? El hueco ese que se parece a Kiko. No, no, pero bien. No, el hueco, el valecita, la buena, mi hermanada, ¿sabes cómo es? Oye, eso es lo mejor Aida, ojalá, esa vaina no pasa nada. No, la verdad aquí, hablando aquí, a mí me cayó súper bien ella, la actitud, la vibra que tenía, bacanísimo. Y no es por la moneda, pero me toman la moneda a nadie, papi. Yo no entiendo a nadie que a él le vea a nadie. Así de sencillo, o sea, tiró al pleno a todo el mundo. A mí me pesaba mondaz. Mentira, que como un don no te creímos. ¿A qué ibas a decir? No, que me pareció bien, que para tener nada que tirar, porque tiene 22, 23 años. Sí, muy madura. Está full centrado. Muy madura, marica. ¿Qué? Está full centrado. ¿Qué tiene 22 años? 22 años. 22 años. Soy mayor que Aida. Sí, tiene 63. La puede escuadrar, marica. Buah, Aida. Y cuando tiene huesco, ¿le? Yo le meto rico a todo, ¿sabes? Tú verás. Hay barrimos, todo, pero, ¿cómo es? Sí, sí. No, lo que te digo es eso. Me pareció eso. Y más sobre todo, todo lo que haya tocado, mi vida, marica. Estamos hablando de 23 años, me metió un tiro, la plena. Obvio, la mamá prese, el papá muerto, tú sabes cómo es. Mauricio dice que a mí me va el tema, buenas noches, como le iba contando. Se vale la pena. Nos regañaron, marica. Nos regañaron, marica. Bueno, este, ustedes pueden vivir de crear contenido. Borra, Borra, tuve un piquete una vez, marica. ¿Por qué? Haciendo unos live en pandemia. Ay, él contó eso, él me contó, él dijo que con el diente no era. Yo digo que sí, pero tienes que tener unas estrategias maquias para poder estar siempre. Y no volverte loco. Vale, también. Una pregunta, a ustedes dos que tienen experiencia y conocen mucho a influencers. Yo he visto que a los influencers, no todos, pero la media, le llega la fama rápido, el dinero y la vaina y se vuelven locos. No tienen inteligencia económica y se van por las nubes. Ajá, porque nunca han tenido esa cantidad en las manos. ¿Ustedes cuál crees que es el mejor consejo que ustedes le pueden dar a esas personas que, digamos, mañana un pelado que está viendo esto empieza a hacer redes y le va bien? Eso es una mentira que la gente que está, que llega a la fama y coge plata va a escuchar este consejo. Mentira, mentira. Que como tú no te creías. Es una mentira. Puedes decirle tú misa aquí en este consejo, te puedes gastar la baba que tú quieras. Pero para llegar a la familia plata tú te vuelves loco sí o sí. Cuando te caen 12 barras así de un día para otro. Uf, me caigan 12 horas para ver. No, no tanto el dinero. No, tanto el dinero sino también la fama te cambia el... Es otra cosa, ya me entiendes, viejo Andy, es otra cosa porque ya tú no eres el pelado que está empezando a hacer videos y lo están sacando y tú decís que eres el borra ya. Y estás en tu piquete y te dicen borra aquí, borra acá y te tienen en cuenta en todo y con la torta en el bolsillo tú eres otra cosa. Ya no te quieres como un perro de 6 lucas sino que te quieres meter un culo de sushi con un gin tonic en un restaurante y todo cambia. Ok, entende. Pero sí, sí se puede vivir. Si eres inteligente y sabes utilizar ese dinero que haces mensualmente... Para mí creo que lo más importante es la inteligencia emocional. Si estás centrado emocionalmente puedes tener la facultad de decidir bien. Eso es verdad. Una persona que está clara de lo que quiere puede llegar a lo que sea que ahí está no se desestabiliza. Porque esta vaina es una sub y baja. Es heavy. No todo el mundo está preparado para pegarse y después que lo olviden. Mira, yo estaba viendo un video de Luisito Comunica. Men, impresionante. Impresionante. El de un millón de dólares. Ajá. Ese buenísimo. Y eso Comunica es el mexicano. Sí, que comunica. Yo siento que el único influenciador así extranjero que consumo bastante es este americano que se llama Mickey King Beach. Ah, sí. El que era de El que era de Vine. No, el que empezó con Lele. Ese, ese. Ah, el que era de Vine. Ah, bueno, no sé. ¿Qué Vine? ¿Quién? Kim Beach. ¿Y este Wampa? Uf, que duro, man. Wampa me parece ya a otro nivel. Ese man es otra cosa. Es que de Falcú un millón y medio de dólares. Bueno, 12. ¿De Falcú un millón? No sé. Marica, hay un verguero porque supuestamente él recogió unos fondos para el terremoto y prometió. Ese Wampa es jugeladro. Bueno, eso es lo que dicen. A mí no me importa un ca... Bueno, igual Wampa que quiere polémica me va a pegar si se pone a escucharme. Este, supuestamente él recogió una plata ahí y eso demoró desde el 2017 hasta el 2021. ¿Recogiendo la plata? No, él recogió rápido y no había aparecido las casas que iba a hacer y tal. Y al final... No cuente con eso. Al final como que además construyó ocho casas. No sé la información exacta pero ahí... Tú vas a YouTube eso, ahí full manes analizando y dando detalles. Pero son mentiras con toda la plata que se gasta Wampas ahorita haciendo obras sociales y vainas. Bueno, pero nos estamos desviando del tema, ¿verdad? Hablamos de lo de que si se puede tener una sostenibilidad. No, lo que quería llegar con los sitios comunistas es que el BAL ha sabido utilizar el dinero. O sea, ha sabido vivir de las redes sociales. El BAL ha sabido distribuirse en todo. Tiene una aerolínea. Tiene telefonía, restaurantes, tiene marca de ropa. Tiene un tequila. Tiene marca de ropa. Tiene mucha maquina. Sí me entiendes. Hay diversificar. Hay diversificar, exacto. Y el man sigue viendo las redes. Y no solamente le meten a YouTube rico, sino que el man YouTube, que Instagram, que TikTok, que Facebook. Colombia lastimosamente, me voy a decirlo, pero el país en el que vivimos es como tercer mundista, como desinmundista, diezinmundista. ¿A usted no le pasa? ¿A usted no le pasa? A mí me pasa y lo que yo percibo es que nosotros en entretenimiento estamos, pero en la edad de piedra comparado con el resto de Latinoamérica. Ni siquiera está hablando con Estados Unidos. No, México es otra cosa, man. No, ni México. Vete para Argentina, una industria bien y los influencers consolidados. Vete para México, Puerto Rico, que es una islita así, tiene mejor, digo yo lo que veo, no sé. Panamá también. Panamá. La diáspora venezolana también. O sea, Venezuela de pronto, no por problemas políticos, pero la diáspora. Pero en Venezuela yo no conozco ningún influencer, marico. Pero no, hay uno durísimo ahora que es Santi Pérez, Santi. Marco, Marco Music. Ah, pero Marco está. Bueno, marica Marco, Burdi Influencer, Marco, si tú me estás yendo aquí, marico, vamos a grabar pues, vamos a meterle. Vamos a ver, Marco es el número uno. Ah, Marco es el mejor, el más duro. Marían, que está acá en Colombia, pero le está metiendo. O sea, son mensuales, son a diásporas, o sea, diásporas que están afuera, pero igual son, ellos representan Venezuela. Marían representa, ella vive aquí, pero representa a la gente de Venezuela. El PM que está metiendo duro, le está metiendo rico a lo que es. En el podcast está Escuela de Nada, está 99%, o sea, es full Biden. ¿Son venezolanos o es puertorriqueños? Panameños. Panameños. Y lo que te digo es eso, marica, nosotros en Colombia somos como islas separadas y no tenemos una isla conciada. Entonces, por ejemplo, en Twitch, en vez de... ¿Mamina qué? Un movimiento consolidado. Oíste que una isla conciada. ¿Ah? Así dijo. ¿Dígale? Y que no, las personas no son buenas islas, pero aquí somos una isla consolidada. Ah, consolidada. Epa, consolidada. Defíneme la palabra consolidada. O sea, que no hay una estructura hegemónica o... No es una masa. Exacto. Es como que él borra por un lado, no sé quién citó por otro lado y cada uno jala para su lado en vez de decir, vamos a unirnos todos, hacemos movimientos. Es como lo que hemos tratado de hacer nosotros el team que nunca funciona. ¡Guau, qué tristeza! Somos, nosotros todos nos conocemos, fácilmente podemos parchar juntos, hacer todas las cosas juntos y generaríamos un movimiento bacano, pero no damos. No damos porque simplemente cada quien siempre tiene algo que hacer acá. Yo siento que no es eso. Yo siento que aquí en Barranquilla todas las personas que son creadoras de contenido tienen su ego. Pero entre nosotros ¿qué ego vamos a tener? Uno dice que no es así, Robert, pero la plena es que sí porque yo digo que aquí en Barranquilla todo el mundo tira para su lado. Nadie quiere compartir. Tira la plena. Eso es lo que estoy diciendo. Tira la plena. Es que no te puedo... El diente. No, no. Es que no te puedo decir quién es, marica. Yo hablo de todo hasta en general de mí. A cada quien sabe lo que le ha costado llegar a donde está. Sí, brother, pero lo que... Ey, borra. Lo que yo digo es lo siguiente. Inteligentemente y a futuro, si tú eres un man que ya consolidaste una marca... Lastimosamente nos pensamos así como tú. Tú tienes que... Yo me uno, por ejemplo, yo me uno con Roberto, me meto a tita y hacemos un movimiento y todos vamos a dar por igual y todos vamos a crecer y hay un público que se va a identificar contigo, uno con Roberto, uno conmigo, pero cuando miren para acá, marica, es que en Barranquilla está la torta, en Barranquilla está el movimiento y la gente va a mirar para acá, los artistas van a mirar para acá. Está metiendo el pepa. Los artistas van a mirar para acá, el movimiento va a mirar para acá, todo va a mirar para acá, pero si hacemos eso. Pero si va uno apenas por allá y el otro por allá, no sirve esa vaina. Claro, claro, tienes razón, mi mamá. Roberto, me da risa que yo estoy sacando una pastilla y como suena el plastiquito, este más volteé que galleta. Hay galletas, pero vamos, pero ahorita comes porque el público que falta de respeto, borra. Y ir al público y yo si culo comelo. Mentira. No, es eso. Lo que tú dices es cierto, pero sabes que muchos aquí, yo me he dado cuenta que aquí en Barranquilla la gente dice que bueno, yo creo que esa etapa la hemos pasado a nosotros, pero muchos han dicho que se van para Medellín porque ya la vaina es más unida. ¿Cierto que la gente dice eso? El poco de gente ahí que se quiere estar yendo para Medellín. Y los de Medellín se quieren venir para acá porque dicen que los de Barranquilla son más unidos. Ah, pues y en Medellín cule, poco de cule disparate también que hay nadie, se habla con nadie, otros por aquí, otros por allá. Incluso hayas más, más pesadas. Es que se refleja. Más heavy, se refleja eso de Colombia, lo que estoy diciendo de Colombia, estamos atrasados por esa división, pero tranquilo, voy a cambiar. Ay, por favor. Ajá, ¿qué ibas a decir, vamos? No, yo hablaba desde mi experiencia propia de Medellín es heavy la vaina, man. A Medellín no se la dan a quien no esté comenzando, man. Muy duro, tiene que ser muy bueno. Papi, me acuerdo una vez que estábamos nosotros, ¿te acuerdas? Cuando estábamos, wow, se fue un tiempo vacío de que nos fuimos, creo que un mes prácticamente, ¿no? Con Sebastucio y con Keidra, que nos fuimos a un apartamento los cuatro. Guau, fue cule tiempo, ¿Qué hicieron? Parale, hola, ¿no? Lo que quiero contar es que hubo una noche que el Sebastucio le dijeron, no, no, esas noches no, cójela suave. Vale. No, 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 no. Hubo una noche... Mira, vamos a ver risa, ya se la cagó Roberto. Hubo una noche que el Sebastucio nos aceptó. Pensaba por Roberto besó a un man. Caramundá, fue contigo, nos besábamos, Caramundá, nos pusieron a retar, Caramundá. Ah, se besaron. Mentira. Ese fue el de ¿Cómo defenderte ante una persona obesa? No. No, no, no. Ay, qué video tan gay. Esos videos fueron la verga. No, pero verá que donde estamos saliendo del tema, lo que te quiero decir es que en Medellín, una vez, Sebastucio nos dijo a nosotros, ah, brother, me acaban de imitar un parche bacano. Sí, man. Yo estaba conmigo, con Caner y con Robert. Y a Sebastucio lo invitaron a un parche en la casa de Agudelo 888. ¿Y quiénes estaban ahí? Es como un DJ. Uf, estaba los duros de Medellín. Estaban todos. Estaba Ryan, estaba Bles, estaba la liendra, estaba, y escúchame, Robert lo puede decir, a mí me conocían. Sí. Todos los que estaban ahí. Estaba Ashley, estaba Eric, estaban todos. Incluso, incluso nosotros dijimos, che, está el mundo de Juancho. Está el mundo de Juancho, estaba el gringo JP, estaban todos. O sea, estaba en combo que nosotros éramos cercanos ya. Exacto, pero nosotros cercanos, yo siempre he compartido con ellos. Entonces, pero le dijeron a Sebas, tú solo. Nada más podía ir él solo. Entonces, pero para hablar lo bacano de Sebas, nos dijo, bro, si ustedes se sienten incómodos, yo me quedo con ustedes y tal, tú eres marica, baja esa mundada, todo bien y tal. Y me acuerdo que él se fue para allá, pero nosotros quedamos en la jodada. Nos invitaron, ¿vale? ¿Qué hicimos ese día? Nos fuimos a jugar en el carrito de chocones con Leo Ash, ¿te acuerdas? Ah, fuimos con Leo Ash, un saludito. Ey, sacó una vacación aquí, tirando la pauta ahí de Susana Remy. Y nos fuimos con Leo Ash ahí y tal, y al otro día lo invitaron a jugar fútbol, ese mismo combo, y no, él dijo, no, ya pasó una noche con ustedes, observar ese con nosotros, maquia por ser astuto. Nosotros en Medellín sí le pasamos maquia. La verga, la verga, me acuerdo. Man, yo siento que despertamos algo en quilla que todo el mundo quería ir para Medellín. Todas las peladas que estaban metiendo la Lonely Fan, los pelados que estaban empezando. Ey, vamos para Medellín. Álvaro, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Entonces, no, lo que te quiero decir es eso, que hay, ahí, yo no viví en España, yo viví en España hace mil años, yo vivía en Francia. ¿Qué pasa, vale, que me gusta la española? Hace poquito, paréntesis, ¿por qué hablo tanto de España? Porque hace poquito estaba en Facebook y vi un video donde le preguntan a las españolas de que, cuáles son los hombres que les gustan y todas decenir que Colombia, y yo, hostia, macho, que quiero ir para España, vale. Bueno, ya, yo te hago todos los papeles para que vayas allá, pero tienes que tirar a la liga. ¿Me tengo que casar contigo? No. Ay, para un lado, llegué al tema ese, contando esa historia, era porque, porque, ajá, un círculo que no entra más nadie ya y éramos cercanos, ¿sí me entiendes? Eso está mal. Entonces, nosotros no entramos en esa piña. Mira. Ah, incluso esa noche nos fuimos para la casa y te acorté después, te acorté. Allá, estamos esperando. Ajá. Que nos fuimos allá, nos parechábamos allá, relajados. Nos metimos un culo de tomadita y es bacana, hablamos, jodimos, fumamos marihuana, consumimos droga. Ey, el otro año, Roberto, un mal podcast tiene que ir, tiene que hacer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? En buta, no, nunca jamás nos fuimos. ¿No fumó marihuana? Nunca jamás en la vida. No, ni lo volveré a hacer. Ok. Yo si fuimos marihuana, Roberto, no lo sabes, ya lo hemos contado aquí. Yo tengo aquí un tutorial que yo cuando estuve en el ancho ya, ajá, entonces, este, Robert, el otro año, el Borrón está invitado, si le hagan, ¿sabes qué le voy a un? El otro año vamos a hacer la gira del mal podcast, vamos a ir por ciudades a grabar. Amén, amén, que así sea. El otro año es el año, hijueputa, bonorrea, pioca de chimba. Uciacurí, Malambo. También, todos cuentan, todos cuentan. Fariorti, Fariorti. Nosotros no somos un podcast, somos un pueblo. ¿Verdad? Como Adiyaki, no somos unos catalanes. Y bueno, mira, esa técnica de creación de contenido hace que uno se mantenga activo, ya, porque está, va trayendo un nuevo público que se va a uno, eh, oa, suena feo, iba a decir, juntándose de pueblo, pero esa no es la palabra. Juntándose de pueblo. Sí, entonces, sí, se puede decir. Ser de pueblo no es nada malo. Ser de pueblo no es malo. Estás yendo a donde de pronto no eres conocido y la gente, wow. No, y los atraes. De hecho, de hecho, se viene la actividad de un podcast a fin de año, estamos en eso. queremos que hacer un evento al aire libre y que la gente que vaya pueda donar un juguete para entregarse a alguna fundación de niños que no tenga para Navidad. Así que, ya saben, pendientes en eso, Telegram, únanse. Perdón la interrupción, pero quería hacer la pauta. Bueno, Borra, tíralo. Hablando de tema de, bueno, facturación de creadores de contenido, ¿dónde has, o sea, ¿cuáles son tus ingresos a ti? Publicidades, monetarias con cuentas, ya sea Facebook, cuba, agencia de publicidad. ¿Qué más? ¿De dónde te entra plata a ti? Tengo mi marañita, está fujente. Le meto lo que son los parley. Pues puta de play, me tiene pelado. No, 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 yo vivo netamente en Instagram. Tengo que decir la verdad. Solo en Instagram. Sí, hasta ahora que estamos metiéndole al Facebook, amellando en el joseo, traficando a mi manera. Ok, solo pautas. Exacto. Lo sabes que facturo bastante con pautas. O sea, que... Dientes. Lo que pasa es que cuando yo moneticé, sí. Joder, ese diente se hace pautas, ¿eh? Todos los días, marica. Joda. Y que apuesta aquí, doy acá, siguen hasta aquí, siguen hasta acá, joda. Y él también, él no gana un peso de Facebook tampoco. Es que eso hoy, cuando yo moneticé, yo me acuerdo, brother, cuando yo moneticé en Facebook, cuando yo moneticé en Facebook, yo me acuerdo que yo me parchaba con ustedes y ustedes no me copiaban a mí para moneticar en Facebook. O sea, ustedes estaban como... Yo monetizo en Facebook gracias a Robert Uribe. Hay que darle de las cosas. ¿Sabes una vaina? Robert Uribe, cuando yo entrevisté en el 2020 que estaba chupado, metiendo vicio. Cuando era Robert, era normal. No, era Robert. Robert. Él me dijo en la entrevista, papi, Facebook, métele duro, cabrón, preh. Ya tú sabes, un solo movimiento. 2020, y yo no le paré bolas, sino hasta ahora que... Y ellos se dan más penas poniendo las pilas en Facebook. Manny, pero ven acá, en ese momento cuando tú nos decías eso, nosotros estábamos así empiquetados en Instagram. Ustedes estaban empiquetados, papi, están en crecimiento duro. Los Coyocobi se pegaron duro ustedes. Es que nosotros en pandemia rompimos las redes, como tú tienes idea, man. Nosotros hacíamos los live, man, y las únicas bolitas en la costa que se veían en los Instagram eran a la Valdiria y nosotros. Y ni siquiera las cuentas de nosotros. Eran otras cuentas que creábamos. Caballetes, qué nivel. Un envío se nos melló a Liendra. ¿Cómo se llama? La del culito falso esa que tiene pelo como la Harley Quinn. Y la Gaderón. Ella. Y una vez tuvimos un envío que alcanzó los 32 mil, las 32 mil personas ahí ya te ibas viendo. 32 mil en Instagram. Y mamá gallo, que eran las 12 de la noche, para que sepas, porque era horario nocturno para mayores de 18 años. Era, tenían con el movimiento magia. Le bloqueaban la cuenta, no podían transmitir más, creaban una nueva. Y vendíamos la cuenta. Y subía 30 mil seguidores nuevamente. Nosotros estábamos empiquetados. Quiero que te diga una cosa, si no te hablas de mentira, nosotros cada fin de semana transmitíamos todos los domingos, cada fin de semana nos salía como en, como en 6 pesos. Por ahí. Imagínate. O sea, 6 millones. Cada domingo. Porque era, cuando estábamos transmitiendo así, que estaba a punto de meterse, se trataba de viejas haciendo el show erótico. Y cuando había un show que se llamaba el show de la ensalada. Porque la vieja se metía pepino y zanahoria y vainas así. Entonces, cuando la vieja estaba a punto de sumergirse el pepino, nosotros decían, aguántate ahí. Si ustedes quieren ver que esta muchacha se sumerge el pepino, sigan las cuatro cuentas que sigue esta cuenta. Y ese envío bajaba money. Estaba 30 mil, 15 mil. Y esas cuentas subiendo y teníamos todo estructurado. El diente del computador aquí, yo era la cara del envío y él salía y tal, pero él era el que seguía del computador y ahí cuando seguían la gente. Mami, tengo un millón para que me metas mi cuenta ahí de rapidez y tal. Ey, tengo no sé cuántos ahí. Ey, el otro envío te doy 600 y damos unos conjuntos. Ey, damos unos bolsos. Nosotros sacábamos esa gente así. Llegaban en dos minutos al tope. Pan, y él dejaba de seguir, seguía otras cuentas. Tengo esta moña aquí, 400. Y yo decía así, cógelo rápido, cógelo, 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 cógelo. Tengo de 500, mete todo ese tipo de puto, mételo. Y la gente, pum, 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 y ya acabamos el envío. Ya cuando habíamos hecho la meta de los envíos, dejábamos que el envío siguiera hasta que lo bloquearan. Ya bueno, ahí ahora viene lo que viene, prepárense, crispeta, Coca-Cola y la vieja empezaba con el show de la ensalada y nosotros volteábamos la cámara para que no se viera el show y nosotros, sino que la pantalla en blanco arriba porque tú sabes, nosotros fuimos tendencia en Twitter. Nos atacó una comunidad LGTBI que por el, que por como los niños, lo que estaban viendo y tal. Nos estábamos empiquetados haciendo plata, no paramos bola de eso. Más aquí. Entonces no hay un consejo para la gente que se quiera dedicar a crear contenido y vivir de hecho. No, yo digo que todo trabajo da dinero siempre y cuando tú sea tu, siempre y cuando tú estés aplicado. No solo crear contenido. Crear contenido no es heavy como ustedes, no es fácil como ustedes piensan, es heavy. Hay un momento donde se acaba todo, se acaban las ideas, se acaban las ganas. Aparte de los Bucaramanga, ¿cuál ha sido el momento más difícil después de eso que has vivido? Si es reciente, si es hace dos meses, seis meses. Yo siento que no he tenido momentos así todos. El único momento así, por decirlo así, hue puto que tuve, juez. Yo soy una persona, pregunto a la roger, que yo hago videos, me desaparezco un mes, no monto videos un mes. Así, yo siento que ya estoy muy cargado, sale para un pueblo y me parcho con la familia, sale para Bogotá y me parcho comprando, sale para donde sea y me parcho un mes y no monto videos. Y todo el mundo me dice, borra, pero tú cómo quieres estar más pegado si tú no subes videos, no sé qué. Y no es fácil, lo digas, Roder. Claro. Pero acá, tú tienes una forma para pegarte, maquia, maquia, maquia. Tú haces muchos parches para acá, por ejemplo, comprando, con estas cosas. Todo el mundo me dice eso, hey man, tú puedes hacer plata con Facebook, viajando y mostrándolo backstage y todo eso, pero les voy a decir una cosa que ustedes no saben de mí. Bueno, de pronto sí saben. A ti te gusta disfrutar el momento. Claro, yo soy más... ¿Estás hablando de cuando sales con Bele? Obvio, cuando sales con quien sea. Por ejemplo, yo estoy con los pelados parchados, yo no estoy haciendo historia, todo el mundo hace historia y yo no hago historia ni nada porque a mí me gusta vivirme el momento ya, parcharme con los pelados tirando risa, que los pelados... A mí me gusta más que ser riendo de lo que yo hago y así me parcho yo en todos lados. Cuando estoy allá con Bele, que es una emoción, él me lleva para los conciertos y yo estoy desparchado con él ya. El día que tocó con Tini, fue la historia que te vi yo. El día que tocó con Tini, estaba el Movistar Arena re completo de gente, Robert. Y cuando salimos así a una esquinita porque yo estaba con Brandon, el backstage de esa tarima es como arriba y Mari y Brandon se asomó así y toda la gente unos peladitos y niñitas, fanáticos de Tini porque Tini tiene fanáticos, man. Sí, sí. Una locura. Y le cantaban yo sé que tú, tú, tú. El disco que él tiene contigo. Tú le vacile, man. Tú le vacile eso. A mí me gusta toda esa vaina y yo me reía con él mamando comida en el backstage porque yo cuando yo a los backstage los desarmo. Me como las manzanas, las papitas, las jabas. Yo te iba a decir algo, una historia de Borra con Bele. Se ponían a postar quién comía más fritos. Ah, cuando estaba más gordito una vez compramos 40 fritos. ¿Cómo es que eres amundado, Andy? 40 fritos, brother. 40 fritos. Sí, porque éramos varios, no éramos nada más nosotros dos. Me metí malo, 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 como cuatro arepas de huevo y como cuatro buquesos de la garosa. Son muy fuertes. La publicidad. Entonces, no, 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 yo con Brando tengo una amistad muy linda, gracias a Dios el Vale conmigo es así como ¿con él lo conoces tú? ¿el del barrio? Sí, me lo presentó Jack, ¿sabes qué es Jack? Emocionador. Claro, claro. Me lo presentó y te voy a decir donde en la 21 con 39 comiendo hay un marino, marino junior, al lado hay un puesto muy reconocido de San José que se llama Don Denubia. Ni idea, papi. Uf, te lo reman y te voy a llevar ahí. Vamos para allá. Seguir lucas las hamburguesas. Hace una vaina, papi. Vamos para allá hacemos un blog que yo estoy metiendo a los blogs, cabrón. Manny, vamos para esa. Vamos para esa. Qué experiencia. Soy una bestia. Soy el chamaco. Qué experiencia Seiluca. Manny, Seiluca es una hamburguesa con cebolla caramelizada. Mamá gallo. Uf, buena mela. Y entonces el Vale llegó allá y el Vale veía mis videos. El Vale no era tan conocido apenas estaba metiéndole al canto. ¿Quién? Brandon. Sí, se hizo ahí el Vale. Me dijo, ay, mi hermanito y tal. Mucho gusto. Y yo le dije, papi, vamos a andar ahí. ¿Sabes cómo soy yo? Que yo siempre me presento con mi nombre. Mucho gusto y tal. A mi hermanito Brandon y tal, que no sé qué. Y yo ya lo había escuchado. Y empezamos a hablar. Nos fuimos a pie para la casa de Jason y yo hablante con él y los pelados atrás. Y me decía, él te parecen hermano porque los dos éramos gorditos. Antes estábamos más flacos los dos. Después nos engordamos. Se engordaron. Ya. Y después de ahora está flaco y yo quedé gordito. Pero nosotros hablamos ese día, hermano y tal. Yo también digo mucho. Me decía, yo decía, mamá, lo que hace está bien. Nunca le bajes que no sé qué. Y me mostró los temas y tal. Loco antes de que lo sacara. Y ya después por él yo entré a Bles cuando hicieron uno de Bles Media. Estaban los influencers más todos del momento. Roberto Uribe, Jorge Pereira, el diente. No, pero yo no firmé y Sebas tampoco. No, no. Te hablo de entrar y firmar. Pero estábamos ahí, mamá. Exacto, el movimiento. Y yo eriqué la semilla Bles. Yo tenía como tres mil seguidores. Por Brandon fue que me entré el Balea y me metieron. Y ya fuimos amigos, fuimos amigos. Cuando el Bale firmó con la otra marca, yo estuve ahí con él. Me acuerdo que el día que el Bale firmó estábamos comiendo chicharrón en Simón Bolívar. Unepache. En el contrato que me dieron a mí para firmar que yo no firmé estaba que yo tenía que grabar con el borrador video del mes. ¿En serio? ¿Está bien? Claro. No lo hubiera grabado para que vea. Mientras ustedes estaban tocando el cielo con las manos, yo estaba en París en una cocina. Ahí están testigos estos dos. ¿Me dijeron a la cocina? Papi, ¿cualquier trabajador de sombra después de que no dejes el culo y robes? No, también da culo y dejes un trabajo. ¿Por eso? Robar si no es bueno. Obvio. Pero no, lo que digo es que lo lindo de la vida, los caminos, como se dijo, porque yo estoy grabando con el Borra, papi, con Roberto Uribe, los dos más duros de esta monda y dijeron. Estoy grabando yo hoy con Andy Alonso, el influencer viajero. ¿Qué más quieres de esta vida? Ven acá, vamos a contar la historia. Sí, me gusta esa historia. Cuéntale a Andy la historia de nosotros que nos pasó en la isla. ¿Cuál? El día es... Pérdida, cuya historia traumática. ¿Cuál, cuál? Ustedes conocen la isla en Medellín, me imagino. ¿Cuál es la isla? La isla es la canción de Sechik y que... Bienvenidos a la isla. ¿Cómo dice la canción? La isla es un bar swinger que hay en Medellín. Ey, pero es la mondada. Uf, y caro. Pero swinger, ¿qué? O sea, swinger, que tú vas con tu... con cualquier... ¿Tienes tu pareja o qué? No, man, y tú vas allá. Ahí están las Colleiro de Janeiro. Ah, ok. Ey, pero así estilo GTA Vice City. Uf, igualito, narcos, plata. Sí, man. Tú me contaste, no, bienvenidos a la isla Sinagua. Oye, oye. Bienvenidos a la isla Sinagua. Qué chingos, parcerito. Esa es la referencia a la isla. Así se llama, la isla, pero como en Medellín no hay playa. Ajá. Entonces, la isla Sinagua. Ey, no cantes eso. No, coge el copyright. ¿En serio? Yo cantando. Sí, creo que sí, no sé. No sé, pero vamos a evitar. En fin, el cuento es que nosotros estábamos parecido algún día. No, párale, hola, te voy a contar aquí un resumen. Pero, ¿cómo llegamos? Ese día nosotros estábamos haciendo ruta con DJ Poppe, ¿te acuerdas? Ah. Que estábamos engrasados. No, lo que pasa es que DJ Poppe, DJ Poppe, bueno, lo que no saben es, el DJ de Balvin, tiene un, un movimiento que se llama 574. Ajá. Entonces, ahí tiene unos artistas que están empezando en la ciudad de Medellín, y el ballet se va por Manrique, en la discoteca de Manrique, que es como el barrio allá. Como mostrar los artistas. Exacto. La zona discotecaria. Ajá. Esa era nuestra última noche en Medellín, ya el otro día nos vinimos para Barranquilla. Epa. Ese día nos vinimos para Barranquilla. Al otro día, amanecido. Sí. Que por eso fuera que, yo dije que, vamos a pasar la última noche aquí dando vueltas, en estas discotecas. Vámonos para la isla. Ah, sí. Bueno, para la bola. Que dijimos, estábamos en pleno Manrique, así, vámonos, de estas mundadas, de cule pava. Vámonos a escondidos, que no nos vean. Vámonos a escondidos, que no nos vean. Y todo el mundo decía, cinco, siete, cuatro, brincaban, llenábamos la discoteca nosotros mismos. Era cule combo como de 30 personas. Llevábamos la discoteca, no llenábamos la discoteca. Y la llenábamos nosotros. Y llevábamos nosotros en combo con DJ Poppe y los otros. Nosotros mismos le hacemos los coros a los artistas que se montaban. O sea, los rompe discoteca. Ajá. Y entonces ya nosotros dijimos, Sebastucho, ¿por qué se asaró? Echí, que un desmondado. Pasamos como siete discotecas escuchando los mismos discos. ¿Por qué? Porque era una promoción que estaban haciendo discoteca en discoteca mostrando a los artistas, ya. Entonces sale Sebas y dice que, che, ven acá, vamos a pasar la última noche aquí. Vámonos para la isla, digo yo. Vámonos para la isla, hombre. Echí, que es mural y tal. Pero el problema era que yo decía, che, bro, ni hace nada. Es que yo, yo miraba a la, yo me preguntaba, ya, ¿sí me entiendes? O sea, estar en una mesa es un millón, solamente pagar la mesa. Pero estábamos bien, de dinero estábamos bien. Sí, ustedes, yo estaba un poquito barro ahí. ¿Cuál? Si yo presté para ir para allá. ¿Tú te acuerdas que presté un millón y me formó Culemurgo el cole? Oja, esa es otra historia. Oja, Culemurgo el cole. Paraleola, en fin ya, estábamos en la isla. Paraleola, para entrar en contexto. Yo me quería ir para medir con ellos porque el parche ya lo habíamos cuadrado hace tiempo, pero a mí me habían, yo había hecho una pauta a una empresa grande, no voy a decir la marca, y me la pagaban a 60 días. Y yo, y el viajera ya. Entonces yo dije, préstenme, yo estoy buscando quien me preste la plata que me van a pagar, y a lo que me paguen yo se la devuelvo. Y llegué yo de abogado. Y este llegó de abogado y me presentó Culemurgo el personaje. Le presentó un par que es pagadiario, que es curadiario, hace videos, incluso se llama el pagadiario. Ok. Eicon, ¿cómo lo conoces? Es que hizo el video con el viral del pagadiario, cuando le prestas plata al pagadiario. Ah, el bala hace videos y el pagadiario, ¿verdad? Ok, ok. Yo le dije, bro, a ver si le puedes prestar un millón al borra. Yo abogo. Al gurano te respondo yo. Yo no presto esa cantidad, pero por ti te lo va a prestar allá. Borra, acoge, el borra. Yo nos fuimos a Medellín. Cierra, cierra. Llegamos allá. Vámonos para allá y tal el roberoa, man, y que vamos a ir para allá si estamos solos y tal. Y ese culo de gastar dinero. Vámonos, el satucho de chiquilla, Roberto, vas a quedar en cerraultima y tal. Bueno, vámonos, pillamos el carro. Frenamos para la isla. Frenamos, primero comimos algo en un lugarcito ahí. Peligroso, por cierto, no nos habíamos dado cuenta. Y nos fuimos para la isla, de salida, 20 pesos el cover. Vamos para encima y tal, pagamos los covers. Acaba aclarar que nosotros dijimos, bueno, como nosotros no conocemos a nadie, entremos, miramos primero, parece que nos reconocemos a alguien. Y nos soltamos en una sillita ahí. Ajá, parece que nos reconoce a alguien y nos invitan a su mesa porque nosotros no íbamos a pagar un millón por una mesa. No, a nosotros nunca se nos ocurrió eso. Seba dijo eso. Seba dijo eso. Claro, él dijo, esperemos que alguien nos reconozca. Claro, me acuerdo. Ese se va a tu chiquilla un personaje. Párale bola, Andy. Párale bola que pagamos los 20 pesos y a lo que abrimos la puerta, cule muñequera en el baño, unos vigilantes con un mansito calvito. Ey, no, no me cobro. Ey, lo metieron en el baño. Lo venían arrastrando así. Y se metieron como tres manes en el baño y nada más sonaba, ¡Ahhh! ¡No! O sea, metieron al man al baño. Venían dos corriendo, unos como a la salida y los otros lo cogieron ahí, lo metieron al baño, sacaron a los que estaban en el baño, cerraron la puerta. Cule muñequera. Y el roberto dice, ey, mani, y no nos vamos, nos vamos. Yo dije, ay, ven acá esto, ¿qué es? Vamos a ver que el man le había faltado al respeto a una collero de Janeiro. Ajá, Le metió como un me que no ha deseado. Ale, la tocó, la tocó de más. Ok. Y entonces lo cogieron los vigilantes y se mamó un mamá trompa que el ratero es gimnasio. Entonces nosotros nos quedamos así y se va a medir a mí que, bueno, ya vimos que la vaina está tensionada. Exacto. Vamos a calmarlo. Yo como para calmar la vaina me fui para la mesa y cambié 200 barras en billeta de 2000. Ah, porque no, para los shows. Exacto, allá, allá en esa discoteca, en esa discoteca, en esa, en ese isla. Putero se puede decir. Ajá, sí, sí. Si yo nunca he ido a uno, tienen un cule poco de fajo de billete de 2000 y tú vas y cambias la plata y tú te los cuentas. Eso es lo que le das. Claro, eso es lo que tú das. O sea, tú yo le voy a cambiar 100. Yo cambié 50. Robert, hicimos como 400 barras ahí. Sí. Pero para no hablar Andy, porque la historia se pone maquia es porque. Es ahora, pero Andy está en agua, pero Andy le mete rico también, oíste. Ajá, la historia se pone buena ahora por. Se pone buena ahora porque nosotros dijimos, mierda, Manny, quedamos hacia aquí. Nosotros nos quedamos como 15 minutos de pie con una gran bolita. Paramos ahí en la entrada de la isla y llegó un gordito, chiquitico, bajito, estaba como embalado, yo no sé. Claro, tiene su viaje. Sí, sí. Y llega y me dice a mí, a mí es que me dice primero, ¿verdad? A Seba, lo señala en la cara. Y le señala a Seba y sigue haciendo la maldad a tu mamá, oíste. Sigue. Y nosotros. Y usted, gordito, cuidado, me está grabando. Y tú, a mí también, cuidado, me está grabando, ¿viste? Pero lo señaló a la cara así. Me señaló así, me puso el dedo aquí, ve. Y yo, mierda, este tipo de puta que va. Más dice que, ah, cagado. ¿Y qué? Paisa. ¿Saben qué? Vengan para acá, les voy a hacer un secreto. Y Seba no quería y yo me le puse al lado y me dice que, vamos para arriba para el parco porque ahorita va a bajar el patrón, va a bajar aquí al, va a bajar la isla y tal. Y yo, ¿cómo así? Sí, y esto se pone caliente aquí abajo. Yo tengo un parco ahí arriba, ¿no? Entonces, mientras... ¿Sabes un man que llega y te invita a su parco? Ey, no. ¿Sabes qué es lo peor? Que subimos obligados. Íbamos subiendo así, como que, no queremos, no estamos convencidos, pero estamos subiendo. Exacto. Y mientras vamos subiendo las escaleras, el borrame dice que, Manny, te tomas lo que te ofrezca. Él da el Roberto y que no tomo. Y el man dice que, vamos para allá que no van ahí, ¿qué? Me miró maluco así y yo, no, si vamos, si vamos. Y voy subiendo a la escalera y que Roberto dice, Ey, Manny, pero aquí, ¿qué vamos a hacer yo, Roberto? Cállate. Así, así. Y cuando te den un trago, tómatelo, porque nos matan aquí. Y Seba me decía y que, y si te ponen a soplar, soplas. Si te ponen a soplar, soplar. Man, nos hemos llegado y cuando vamos llegando nosotros al parche del man, habían como tres viejos, así que, tirados. Chapetos, Manny. Con una vieja también, así como borracha y el vale que llegó y en la mesa habían como dos litros de antioqueños y culé, vaina de perico, ahí rega. Estaban metiéndole duro a lo que es el exotiqueo. Y el mal nos presenta y dice que, mira, estos males los traigo a la mesa y tal. Son amigos, dijo el vale y tal. Pero los males no nos pararon y nos miraron. Claro, y nos miraron malucos y nos hemos sentado y ahí te viene el desfile de las collas y el borracha feliría así. El día todo, oye, este era 2006, Lucas, ahora aquí. ¿Pero qué era? ¿Pero qué era? Que nos estábamos cagados, no queríamos tocar. Mucho respeto, pero uno me hizo así en la cara y yo... Pero eso era un VIP. Sí, un VIP. Aro arriba del segundo piso. Joder, culé, vasili, llegaban las que te conté y tal y el vale, como los que lo conocían y que hay Javier. Vaya. Vale, las conocía con confianza y yo y Roberto y tal y empezaron a repartir el trago tan, tan, tan. Me dieron a mí, le dieron a Keiner, le dieron a Roberto y Roberto y que, no, yo no tomo. Y el padre que, tómate eso y yo le miré a Roberto. No, el padre me dijo que no te lo vas a tomar pues. Así que no te lo vas a tomar pues. Y el padre me dijo ¿qué? El padre me dijo Tómatelo. Ah, bueno, que iba a tomar buscando que nos pelaran allá. Y yo, fuck it up. El Roberto tomó su trago tan. ¿Sabes qué no fue lo peor? Que Sebastián me dijo a mí que cuidado, la vas a estar votando y yo lo venía votando. Y yo así de que... Y Sebastián me regañó. Guau, sos peor todavía como te piden. Ahora son más ofensas como te piden esos manas sin chapeto. Entonces, y ustedes soplan, ¿Con qué? Y nosotros, no, no, hermano. Tú fuiste el que digo, ya me acordé. El man dijo ¿y qué? Bueno, sople y tal. Y el borre dijo que joder, hermanito, con todo respeto. Eso sí, no le jalamos, hermano. Yo le hablé así. Así sentimiento. Como se le habla un gánster. Ah, hermanito. Ah, hermanito. Nosotros te aceptamos de todo el ron que tú quieras, bro, pero nosotros no le metemos a eso. No somos del baile. Parece que yo viendo así con la culepala en la mano. No, está bien, bro. Y yo soy muy inquieto. Estábamos todos locos ahí, bueno, y tal. Se va a acabar la vaina y dicen, ¿y qué? Bueno, ya nos vamos. ¿Para dónde se van ahí? Ahora vamos para el lado que es un amanecedero aquí donde están todas y aquí se pasa. Acá no es pues, weón. O sea, en la isla sierra, pero al lado hay un amanecedero y todas las viejas que están trabajando todas las colleros se bañan, se cambian nuevamente la ropa y cogen para allá. O sea, que se bañan. Digo yo, pues. La vaina fue, la vaina fue que cuando ya nos vamos a levantar no se pueden ir. A uno de los chapetos se le perdió la cartera. Yeah. Y el Roberto ahí sigue y dice, hey, mani, no. Mani, mani, nos van a echar las culpas a nosotros, mani. Uy, mani, no. Y el Roberto, cálmate. Uy, mani, mani. Y vamos a ver que se la llevó una vieja que estaba con él, ¿verdad? Se abrió y lo dejó el chapete dormido. Ah, pero donde estábamos nosotros quedamos quietos así ya. Porque no se pueden ir, papi, buscando una cartera que se perdió nosotros así. Y los mani llegan y patean las muebles así, moviendo las vainas y tal. Y nosotros, ¿y qué? Y ya nosotros mismos nos mataron aquí. Hasta que sale un mani y que fue la coya esa, deja que mañana no amanece viva. Así dijo. Y que, ask where on esa perri, juez puta, hombre. Se le llevó la cartera y usted está dormido ahí, parce. Mañana la pelamos, hombre. Qué idioso. Nos van a matar. ¿Y cómo se salieron de ahí? No, salimos porque nos fuimos para el otro lado. Nos pagó las entradas. Y después nos las cobró. Porque se asaró con nosotros, porque nosotros no le pagamos bola. Ah, sí, el mani tenía su viaje ahí hablando con otros manes que estaban ahí también. El mani quería parchar con nosotros, pero nosotros le juezamos el parche. Tuve cada alegra que teníamos y después llegaron los coyeres donde nosotros y ya cuando yo me fui ya, que fue el último tirito, tenía como ocho barras aquí en la mano. Ay, yo sentí momentos, estaba una vieja bailando así, yo llegué y le dije, soy tuyo. Me puse así. Y la vieja bailaba así. Uf, madre, qué bendición. Me dije, te ganaste tus ocho barras, mamá. Me soy palmada. No, en fin, nosotros aburrimos al man ya, porque el man quería parcharse con nosotros y nosotros estábamos como que no lo mirábamos, nos levantábamos y nos íbamos de la mesa y el man dijo, este mani me dejaron solo. La historia se usó trágica fue cuando estábamos ahí en la isla que hubo un momento de tensión. Impresionante. Y de ahí no he vuelto a ir sin... ¿Vieron? Si quieren ser influencer, pues ahí donde las collas y pueden gastarse 200 mil pesos en vez de 2 mil. Así que si vale la pena este... Ah, bueno, y para resumirte antes de finalizar, el coradiario me dijo a mí, me dijo a mí... ¿Le pagó el borra o le pagó? El coradiario me dice a mí que estoy en la casa de la abuela del borra. Como no me paguen ya mismo, reviento la casa. El da man, culé vaina traumática y que me dijo, ey, compadre, ¿cuánto me toca esperarte que no sé qué, vale? Ya me tienes harto, vale. Págame un millón porque voy a la casa y te pateo esa mondá. Y yo le dije, ay, hermano, pero cómo te voy a decir si estoy esperando es que me pagué la marca y yo te dije que te iba a pagar tu plata y yo soy un pelado serio. ¿Qué marca ni qué mundá? A mí, trátame serio, que yo no valgo así, que no sé qué. Ah, si no, para meter mensajos y meterle dos patas a la reja esa y partirte la mensajadora y el televisor. Y después me dijo a mí, y tú me responde porque tú te abogaste y yo, bueno, bro, yo me respondo. Y el Roberto también y que bueno, man, y otros los dos y tal, ey, borra, me los das a mí y tal. Y yo, joder, Robert, sí, vamos a pagar ese man porque, wow. Yo lo dejé seguir seguido como así, me traumó. ¿Y hasta ahora no lo sigues? No, no lo sigues, no lo sigues. Si cabe escuchar eso. El baile escule bien. Ah, bueno, bueno. Pero cuando se le sale el día checa, él es el... Maquia. Este, nada, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos como seis horas ya. Hora y diez, dice el director. Rompimos récord. Rompimos récord. ¿Siempre duran una hora? Sí, duran 40, 50. 40, 50, una hora máximo. O sea, hoy que no está el Yeren, hablamos más. Claro, está el borra. Te vas a poner el pie en el cuello, papi. Uy, zona. Va a ser nuevo tú. Se le siente. Ey, borra, gracias por venir, mi hermanito. Ey, no, gracias a todos. Cada vez que quieras venir, aquí estás. Hablar, hablar. Hoy creo que fue como un capítulo especial. Sí, con el borra. ¿En serio? No digan eso. Anécdota del borra. O sea, me siento bien cuando me dicen eso. Sí, sí, sí. Es especial para nosotros. Nunca cambies. Ey. Nada, gracias por venir, papito. Ya. Te queremos. La buena, la gente, un buen podcast. Sale aquí, sus redes sociales como el borra porque lo siguen. Síganme aquí, síganme aquí y acá suscríbanse. Exactamente. Y también está ya el señor Roberto Uribe. Ey, gracias a todas las personas que siempre están apoyando y me pueden seguir en todas las redes sociales que me aparecen acá abajo. Así es, síganme a mí también y sigan sobre todo. Andy, no lo sigan. No me sigan, pero sigan a un mal podcast y suscríbanse para seguir creciendo. No siendo más, ni siendo menos, nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por todo y hablamos. Chau. Bye, bye. Tu, 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 ahora. Vamos a que va.